A medida que pasan los días, miles de personas se unen a las filas del desempleo, reclamando beneficios del Departamento del Trabajo y solicitando el PAN en el Departamento de la Familia. Mientras la descomunal avalancha de llamadas y correos está creando largos ataponamientos, los sistemas rechazan solicitudes por tecnicismos o falta de datos. Esta noche buscamos respuestas a los cientos de miles que esperan contestación a sus solicitudes. Esta es otra edición especial de Jay y sus rayos X. Oiga bien, en Puerto Rico no hay 1.298 casos positivos. Habían, hasta hoy pensábamos nosotros 1.298, ¿verdad? Casos positivos de coronavirus, pero son 383 casos menos, es decir, 915 personas padecen en Puerto Rico confirmado el coronavirus. ¿A qué se debió el error? A casos duplicados y algunos hasta triplicados. Pues estábamos contando pruebas, no seres humanos. Bueno, a la misma persona se puede hacer tres pruebas y pues se contaba tres veces y da positivo a las tres. Es un error. Y se está arreglando. Y por si acaso ha habido muchos errores en todo Estados Unidos. No solo en Puerto Rico, no en Estados Unidos. En China. Básicamente en todos los lugares. Incluso donde esto empezó hay problemas con el conteo. Más adelante estará conmigo el director del Instituto de Estadísticas, que hoy trató de empezar a ver cómo resolver este tostón. La agencia, Instituto de Estadísticas, que por fin se le dio participación junto a el Departamento de Salud para revisar los números. Y debo decir que francamente yo había propuesto la semana pasada hacer esto. Y de la semana pasada, hace como tres semanas, lo estábamos proponiendo. Porque sabemos que hay un problema en las estadísticas del Departamento de Salud de siempre. Y había que buscar la forma de buscar a alguien de fuera que lo mirara y quizás pudiera resolver. Pero antes de hablar de eso. Más adelante en el programa hoy, Valeria Cuadra Zocanizares tiene una investigación con lo último sobre las compras. Y créanme gente, esta historia tiene mucho más de lo que hemos dicho todavía. Más adelante. Pero vamos a hacer la voz ahora de cientos de miles de personas que esta noche se van a la cama preocupadas en cómo van a mantener a sus familias. ¿Por qué no tienen ingresos? Muchos desde hace un mes. Los siguientes casos podrían ser el de muchos de ustedes. Vamos a verlo. Wow, desde el 23 de marzo, que fue el último día que recibimos lo que cobramos. La última vez que recibí el ingreso fue como para la última semana de marzo, que fue que me pagaron unos días por enfermedad, pero de ahí en adelante no he podido recibir más nada. El último dinero que me entró fue el 14 de ahora de este mes. Fueron 75 hogares, pero antes de eso llevaba desde a mediados de, bueno, desde que comenzó la cuarentena sin recibir ni un centavo. Este es el testimonio que se repite en miles de hogares en la isla. Una enorme cantidad de puertorriqueños pronto cumple un mes o más sin ingresar dinero a sus hogares. El 15 de marzo, cuando la gobernadora anunciaba el comienzo de una cuarentena que aseguraba ser por dos semanas para protegernos del COVID-19, pocos imaginaron que se extendería por casi dos meses. Pues a raíz, ¿verdad?, de haber perdido mi trabajo desde que empezó la cuarentena y mi pareja, pues nosotros solicitamos ambos desempleos. Solicitamos, también teníamos, disfrutamos del beneficio del WIC, porque tenemos un infante de siete meses y yo estaba esperando el reintegro de la planilla. Pues el desempleo no nos ha llegado a ninguno de los dos, o sea, no hemos recibido dinero, aunque nuestra solicitud pasó de la primera bien y se nos aprobó. Y el beneficio del WIC en el día de ayer recibimos el de marzo. ¿Y qué están haciendo en ese sentido, pues, para poder sobrevivir y tener comida, alimentos? Agotando ahorros, recibiendo, pues, ayuda de la familia y cosas, y estirando el peso, como dicen, o sea, básicamente la prioridad es la comida y todo lo demás ha quedado al aire. La prioridad es comida. Para este padre de un bebito de siete meses, la incertidumbre de cómo junto a su esposa llevarán comida a la mesa se ha convertido en otra carga para sus hombros. Además de mantenerse resguardados para protegerse del COVID-19. Junto con el cheque de marzo del WIC que recibió en abril, le incluía esta comunicación que indica que le mantendrán informado sobre el proceso para el cheque de abril si la situación con el coronavirus se mantiene inalterada. Nuevamente, no tiene certeza. A eso debemos sumarle que el Departamento del Trabajo actualmente está recibiendo aproximadamente 10.000 reclamaciones al día. Una cantidad que en tiempos normales hubiese sido difícil proyectar y para la que evidentemente el gobierno no estaba preparado. Después que David logré hacer la reclamación, como a los dos días siguientes, me sale un punto controvertible. Desde ese momento, pues me dice, me notifican el número que me debo comunicar. De ahí en adelante llevo ya, ya son como desde el día 4 de abril, llevo comunicándome con ellos, comunicándome, comunicándome. Vio e-mail, telefónica, mensajes y no he tenido ningún resultado. De hecho, yo casi siempre me levanto de 6 de la mañana, comienzo a llamar, a llamar. Y lo primero que me sale por el momento, después de las 7, que es que como tal que ellos abren, de ahí es que comienzan a salir las llamadas como ocupadas. El número nuevo que habían dado, que era el 665, desde el primer día que pusieron el post en la página del Departamento del Trabajo, de ese momento yo comencé a comunicarme, a comunicarme. Lo que me sale es la grabadora, entonces estuve en línea una hora y media para poder comunicarme y nunca entró la llamada. Esta mañana, pues logré comunicarme también al número que habían dado nuevo y lo que hice fue que me dieron una opción de dejar un breve mensaje. Dejé el breve mensaje hasta el sol de hoy, veremos a ver si me contesto. Pero este panorama es aún más incierto para las personas con negocio propio. A más de un mes de la cuarentena, el Departamento del Trabajo aún no ha habilitado una plataforma para que los dueños de negocios puedan obtener el beneficio por desempleo. Añadiéndole que muchos de los incentivos anunciados por la gobernadora, como los 60 millones para los pequeños y medianos comerciantes, se agotaron en un abrir y cerrar de ojos. Actualmente trabajo en la industria del turismo a través de Airbnb. Pues como el flujo de turistas se ha visto disminuido grandemente, pues igual me ingreso. Pues he intentado todo lo posible, todo lo que se ha presentado. El desempleo lo he intentado solicitar, pero todavía la plataforma para los que trabajan porque el Trabajo no está preparada. Los cubanes no he recibido respuesta alguna. Para los 500 dólares que iban a brindar para los que trabajan por cuenta propia, pues no se me brindaron porque no había sacado el permiso de comerciante a tiempo. Pues por ignorancia de mi parte. Y para los otros mil dólares que iba a brindar el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, se acabaron los fondos. Y ya estoy haciendo actualmente, estirando mi compra lo más posible. Y pues para estos días estoy considerando utilizar las comunidades militares que me sobraron de María para poder tirarla contra el plomo. Y entiendo muy bien que pues lo esencial y lo primordial es la salud. Pero si no hay plan para las personas que están quedando en su casa y no reciben ingresos, las personas van a zumbarse en la calle y las muertes van a hacer mucho más por esta enfermedad. Puerto Rico, la mayoría de las personas me atrevería a decir que viven de cheque a cheque y ya ese cheque a cheque se está acabando o se acabó. Bueno, los casos son dramáticos, lo sabemos. Vamos a ver varios casos con gráficas y presentamos el caso de una mujer, por ejemplo, que ha hecho más de 300 llamadas. Y nada, lo que ustedes están viendo en pantalla, 300 llamadas. Tiene una persona que nos dice que nos asegura que hace más de 110 llamadas al día. Otra persona que hace, nos dice él, que ha hecho más de 900 llamadas en total. Francamente, nos envió un screenshot y cuando lo oímos nos dijimos, ah, diablo. Luego de casi cinco horas y media levantaron el teléfono, nadie habló. Al minuto y medio me cuelgan la llamada. Y ahí está. Y así por el estilo, como pueden ver, ya es reclamado cuatro semanas y no han procesado ni un solo pago por un punto controvertible. Y por si acaso, de nuevo, vamos a ver el caso de una señora, que es una fémina, que habló con nosotros y nos dijo que ha hecho más de 300 llamadas y simplemente ya está desesperada. Vamos a verlo. Ayme, ¿cuántas personas son en tu familia? Pues en mi casa somos tres. Están mi esposo, mi hija de 10 años y yo. ¿Y qué gestiones has hecho o intentado hacer para poder solicitar el desempleo? Pues han sido infinitas las veces que las que he llamado al momento de comunicarme con la producción de ustedes fueron más de 300. Después de ahí seguí mis intentos y literalmente ya perdí mi cuenta. Muchos los e-mails enviados también. ¿Cuándo fue la última vez que pudo recibir algún ingreso? La última vez que recibí un ingreso fue para la semana antes del 20 de marzo porque pues yo quedé desempleada inmediatamente con lo de la orden ejecutiva de la gobernadora para el toque de queda. Actualmente dependo solamente de lo que recibo por mi trabajo y pues se me ha visto un poquito puesta arriba la situación. Hasta el momento el Departamento del Trabajo se ha comunicado con usted para poder resolver su solicitud. El Departamento del Trabajo sí se comunicó conmigo, pero fue literalmente un mes después que yo hice mi dedicación inicial. Mi reclamación inicial a los beneficios del desempleo fueron el 26 de marzo y yo logré comunicación con ellos que han sido el 19, 18 de abril. Tenemos a la Secretaria del Trabajo. Yo conozco a Bricea Torres hace muchos años y quiero hacerle varias preguntas. La primera, Secretaria, vamos a los puntos más básicos. ¿Cuánta gente está ahora mismo contestando llamadas e-mails, videos? ¿Cuánta gente está haciendo esa gestión? Pues mire, de verdad que esta situación, como sabemos, es sin precedentes. El tipo de reclamaciones y el número de reclamaciones que está recibiendo el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no se compara a lo que se recibía antes. Y reconocemos que cada una de estas reclamaciones, de estas 173, más de 173 mil reclamaciones, cada una es igual de importante para nosotros y las estamos atendiendo con la prontitud que merece. En estos momentos, sabemos que hemos estado haciendo diversos cambios en el proceso. Hemos ido aumentando el número de personas que está atendiendo este tipo de reclamación. Tenemos cerca de 300 personas atendiendo llamadas, correos electrónicos y adjudicando. Sabemos que esto no es un proceso automático. Hay unas disposiciones de ley y de reglamento que son importantes señalarla. A diferencia de otras ayudas, que simplemente usted da su número de seguro social y la ayuda es automática, esto es un beneficio que tiene unos requisitos. Así que, a ocasiones... Secretaria, perdóname. Me dijo 300 personas. Ok, 300 personas para 173 mil es simplemente imposible. No podemos contratar a mil personas más. O sea, no podemos buscar mil empleados públicos que ahora mismo estén haciendo otra gestión y adiestrarlos, qué sé yo. Podríamos hacer eso. Porque el centro de convenciones quizás lo deberíamos usar más para poder ubicarlos allí y tener mil empleados más. Porque mil a 300... Le explico. Sí. Le explico, Jay. Este tipo de trabajo es un trabajo bien especializado. Incluso la ley establece que solamente cierto tipo de empleado con un sistema de mérito establecido puede acceder a ciertas pantallas y hacer adjudicaciones. Esto de conformidad con legislación federal. Obviamente estamos en una emergencia y esta norma, que es la norma general, tiene unas maneras entonces de flexibilizarla. Hemos incurrido, ¿verdad? Hemos hecho esos cambios en nuestros procesos para poder aplicar a esa flexibilización y escoger otro tipo de personal. Hemos hecho consultas tanto al gobierno estatal como al gobierno federal para poder entonces adiestrar de manera adecuada. Y estamos adiestrando personal adicional para que se suma a las personas que están adjudicando este tipo de casos. La realidad es que no es un proceso sencillo. Cualquier individuo... Yo tengo más empleados y los estoy adiestrando. Sin embargo, no todo individuo podría tener la capacitación. Pero hacer un tipo de triage. Quizás no pueden hacer toda la adjudicación, pero sí pueden arreglar. Por ejemplo, tenemos mil personas. Lo que pasa es que yo sé que es difícil, secretaria. Yo no creo que esto es tan fácil como destapar un refresco, una cerveza. Yo sé que es complicado. Pero hay que buscar la manera de agilizarlo. Quizás mil personas que nos ayuden a ubicar las cosas correctamente y que hagan las llamadas. Y entonces la adjudicación, estas 300 personas. Y por tanto, la adjudicación es bien rápida. ¿Eso se podría hacer? Sí, incluso ya en el día de ayer emití una orden administrativa activando el resto del personal de diversas áreas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para que le den apoyo a las personas que trabajan en el beneficio de desempleo. De igual forma, estoy haciendo acuerdos con alcaldes para habilitar entonces estos centros, los llamados American Job Centers. Por ejemplo, con el alcalde de Bayamón, vamos a tener un adiestramiento esta semana para poder que personal adicional pueda estar ubicado. ¿Cuándo usted presume o pudiéramos, cuando usted piensa, secretaria, que pudiéramos tener todas esta gente adiestradas y empujando esto? Porque el problema es que llevamos un mes y la gente está bien desesperada. A mí, honestamente, secretaria, me preocupa. Y yo quiero entender esto. Yo quiero ser justo aquí. Típicamente ustedes me van a escuchar a mí, van a ver a mí molestos, porque uno se molesta. Lo que pasa es que yo creo que ahora tenemos que resolver los problemas. Ya habrá otros momentos para pelear. Busquemos resolver este problema. ¿Qué podemos hacer para resolverlo? Estamos de acuerdo. En la realidad es que, para que tenga una idea, todas las semanas estamos buscando semana tras semana, estamos analizando el comportamiento de cómo se están manejando los números y estamos poniendo personas adicionales, también programación adicional y maneras más viables de que las personas se comuniquen. Por ejemplo, estamos adaptando un sistema de mensaje de texto porque nos dimos cuenta que es la manera quizás más fácil de verificar el número de casos. Cuando vemos los números de la semana pasada a esta, vemos, mira, al momento tenemos 56.947 personas que ya han recibido sus pagos. Tenemos otras 60.000 que, aunque no los han recibido, van a estar recibiendo las próximas semanas porque fueron que no le corresponde cobrar de acuerdo a su orden de pago, al periodo que le corresponde. También tenemos, cuando hablan de los puntos controvertibles, ese tema es bien importante. Sabemos que cuando uno llena la reclamación, hay veces que te puede salir de manera automática. Usted entró en la información y de manera automática sale una determinación de elegibilidad. Sin embargo, puede levantarse, ya sea por la información que usted proveyó o que provee su patrono, lo que se llama un punto controvertible. ¿Qué es un punto controvertible? Hay varias situaciones por las cuales puede salir. Una de ellas es que usted esté cobrando vacaciones o licencia de enfermedad. Si usted contestó eso, el personal tiene que entonces examinar su nómina para ver en qué periodos usted tuvo esa compensación, porque usted no puede tener doble compensación. En términos de puntos controvertibles, pudimos identificar varios, pudimos identificar ya la semana pasada muchísimos casos. Ya tenemos cerca de 8.000, más de 8.000 casos de puntos controvertibles que en menos de tres días pudimos eliminarlos. Pudimos entonces atender esas solicitudes. Ok, secretaria, perdóname, para yo entender, usted me está diciendo entonces que de los 173.000 ya hemos resuelto 110.000. Así que o quedan, además de los 110.000 que se resolvieron, quedan 173.000 más. Mire, de los 173.000 reclamaciones tenemos 57.000 que hasta el lunes ya están recibiendo sus pagos, otros 60.000 que no les corresponde pago todavía, y ahí tenemos otros 38.000 que las solicitudes salieron inelegibles. Esas personas no van a poder recibir esto porque no cumplen con los requisitos de ley. Eso significa que quedan 20.000 más. O sea, porque la matemática que usted me ha dado, más o menos quedan 20.000 casos por resolver. La realidad es que no me atrevería a decirle que sí, porque el número que tengo de nuevas reclamaciones es el número que brinda el Departamento del Trabajo Federal, así que no necesariamente es de la misma fecha, pero aproximadamente puede ser un número así. Pero vemos que esos números son muy positivos cuando los comparamos. Si uno ve, mire, por ejemplo, Florida. No sé si ahí se puede examinar. Florida emitió una comunicación el 20 en el Miami Herald que 1.5 millones de claims se han presentado allá en Florida. De esas solamente han pagado 40.000. Ya nosotros, de todos modos, ya tenemos 57.000 pagadas. Sí, lo que pasa, secretaria, es que... Se le cerró el sistema hoy. Yo pienso, secretaria, yo creo que estamos claros en que en todos los estados esto ha sido un problema. Esto ha sido una pesadilla en todos lados. Y en el caso de Puerto Rico, particularmente, va a ser un poco peor porque aquí lo han llegado los 1.200 de Trump porque hay un problema con que aquí no se llenan contribuciones federales sobre ingresos. Y ahí en Estados Unidos te lo enviaron rápido porque es el IRS. Aquí en Puerto Rico hay un proceso de hacienda que tarda más. Y eso, obviamente, además que nosotros cerramos dos semanas antes y eso provoca que mucha gente empiece a desesperarse mucho más rápido. Además, tenemos casi 200.000 personas que trabajan por cuenta propia que por primera vez se les dio el púa, que obviamente lo podríamos hablar. O sea, yo entiendo que es bien complicado. La cosa es, ¿cuándo usted cree que vamos a poder ver una solución para estas decenas de miles de personas que están esperando todavía? Pues yo confío que las medidas que hemos estado implementando tanto la semana pasada a esta semana y las que continuamos implementando son medidas muy positivas porque los números así lo reflejan. Los desembolsos realizados en la última semana son grandiosos. La verdad es que ya hemos podido desembolsar más de 36 millones. Así que el dinero está llegando. Sabemos que hay unos casos particulares. Secretaria, le puedo dar un consejo. Un consejo aquí entre usted y yo. La gobernadora le han llegado, ya le llegaron, 1.100 millones de los 2.200 que los federales van a enviar irrestrictos para ver cosas con COVID. Haga lo que sea, porque ese no se lo den a usted y poder contratar a 1.000 personas que se encarguen de hacer como los médicos, triage en sala de emergencia. Este es el que estabiliza, después viene el especialista, pero que estabiliza en el primero. Necesitamos 1.000, 1.000 personas porque si no la gente se va a empezar a tirar a la calle, secretaria. Pues yo agradezco y la realidad es que estamos en mirar a eso. Queremos abrir muchísimas más horas el call center, no nada más para, estamos ya atendiendo en el fin de semana, pero para poder tener un horario mucho más amplio. Estamos abriendo hasta las 6 de la tarde y la verdad que la gente necesita. Escuchamos las historias que ustedes han presentado y reconocemos la necesidad de nuestro pueblo y estamos trabajando arduamente para buscar las medidas adecuadas para poder llegar rápidamente a esa compensación. Brevemente, yo quiero darle las gracias a los 300 empleados, particularmente los son 200 empleados del Departamento del Trabajo, que muchos están trabajando desde la casa. Yo sé que alguna gente acaba de escupir el café o escupir lo que estaban tomándose. ¿Cómo es posible? Yo quiero darle las gracias porque sé que muchos están trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Me consta, lo sé. Conozco a alguno que otro, no a muchos, pero conozco a uno que otro. Y honestamente, también están trabajando, o sea, lo hay. El problema es que si usted tiene 200 mil reclamaciones, 200 personas no van a dar abasto, punto, no van a dar. Necesitamos mil más. Mi consejo, reúnase con la gobernadora y busque esos 1.100 millones, que le den 50 millones y arrancamos por ahí para abajo, empezar a soltar por ahí, hay que comprar tecnología, hay que comprar. Porque es que no podemos esperar porque la gente se va a empezar a cansar y el distanciamiento social del secretario de Salud está diciendo que va a durar un mes más, o sea, hasta junio. Y honestamente, yo creo que mucha gente que nos está viendo va a empezar a decir, yo no puedo aguantar hasta junio. Yo no puedo, aunque quiera, aunque desea, aunque quiera cooperar. Secretaria, por último, ¿qué consejo usted le daría a toda esa gente que nos está viendo y que están a punto de decir, mira, a mí no me han llegado los chavos de Trump, no me han llegado desempleo, no me llegan los cupones, pues me voy a tirar a ver qué encuentro. Voy a abrir la barbería. Mire, yo, de la primero que todo, quiero agradecer, Jay, por ese mensaje, porque ciertamente esos trabajadores están dando la milla extra y agradezco ese mensaje, sé que vale mucho para ellos. Así que muchísimas gracias. Y a esas personas que nos están viendo, que son miles de personas, la realidad es que estamos trabajando arduamente, como les mencioné. Cada una de esas reclamaciones son importantes. Las medidas que estamos tomando es para que usted pueda llegar a tener ese dinero lo más pronto posible. De igual forma, en los próximos días estamos haciéndolo, ya que nos estamos dando cuenta que por más personas que tengamos ese call center se nos abacoran de llamadas. ¿Por qué? Porque la realidad es que actualmente la línea acepta 700 llamadas a la vez, pero hay más de 700 llamadas y por eso es que a usted se le hace difícil comunicarse. Estamos comunicándonos directamente con las personas que sabemos que, por ejemplo, tienen puntos controvertibles. Vamos a estar haciendo citas para poder atender cada una de estas situaciones y poder agilizar ese proceso. Sabemos que esto es un proceso de investigación que típicamente, en tiempos normales antes del COVID, de todos modos, podía tardar de tres semanas a un mes. ¿Por qué? Porque antes del COVID lo que hacíamos es que la persona iba al departamento y se hacía una investigación. Había una cita. Así que era un proceso, no es un proceso automático, es un proceso que requería de cierta investigación. Pues actualmente, obviamente por la situación que hay y por el número de la cantidad de solicitudes, esto se puede atrasar un poco. Pero estén confiados que estamos trabajando arduamente para ver cada una de esas reclamaciones y vamos a poder prontamente atender su solicitud. Así que agradecemos la comprensión y entendemos y nos solidarizamos con la situación que está viviendo el país. Muchas gracias, secretaria. Gracias. Y de verdad, hablé con la gobernadora, tiene 1.100 millones ya en cuenta. Yo le pediría a la gobernadora, suélteme 25, que necesito empezar a contratar 1.000 personas hoy, 1.000 empleados públicos o lo que sea hoy, hoy, porque si no, vamos a tener gente en la calle y yo sé que tú no quieres eso. Y yo quiero ser honesto aquí, yo no creo que ni la secretaria ni nadie no quiera darle los chavos a usted. Yo creo que todos, el gobierno está el loco con darle dinero a la gente. Hay que buscar las formas de hacerlo. Muchas gracias, secretaria. Sí, muchísimas gracias a usted. Ok. Y a los empleados del departamento del trabajo, a los que están trabajando desde su casa, que son como 200 y pico, gracias. Hay que hacer más, pero le agradecemos que sé que muchos están trabajando casi todo el día. Desde las 7 de la mañana hasta las 6. Los hay. Siempre hay 2 o 3 que no, como siempre. Pero pues vamos a reconocer a los que sí lo están haciendo. 400 casos menos de coronavirus. 383, para ser exactos, los reportados anteriormente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Cómo lo resolvió hoy el director del Instituto de Estadísticas? Vamos a hablar con él ya mismito. Además, más adelante, Valeria Coyazzo Cañizares le siguió a la pista a las pruebas estas australianas y anda, santas cachuchas, tienen que ver lo nuevo y hay una compra que se va a hacer nueva, de unas pruebas nuevas. Hay unas cosas bien interesantes. Bueno, también vamos a hablar de las reclamaciones del PAN que la gente sigue esperando. WIC, PAN, Fondo de Seguridad del Estado, ACES. Vamos a hablar de los cupones ya mismito. Por cierto, quiero que vayas ahora a telemundopr.com y me digas, si tú la crees, le crees al Departamento de Salud cuando dice que hay menos casos positivos al COVID de los reportados hasta hoy, ¿sí o no? Vete a telemundopr.com y dime tu opinión sobre este asunto en telemundopr.com. Con nosotros el director nuevo, recién estrenado, director del Instituto de Estadísticas, el doctor Orbit Didier. Había un problema en los números, mire gente, ha habido un problema histórico en el Departamento de Salud con los datos. Esa es la realidad bondilironda, no de ahora, de siempre. Y lo digo porque cuando uno habla con los demógrafos, los expertos, los profesores, todo el mundo te habla de que en Puerto Rico uno de los problemas principales es los datos, conseguir la información, cuánta gente se muere, por qué se muere, que se ha clasificado correctamente. No ahora de la pandemia, esto es de siempre. Pasó cuando María, pasó los terremotos, pasó ahora, pasaba cuando el dengue, pasó cuando el chikungunya, pasó cuando el zika, pasó, siempre ha pasado, siempre ha pasado. El problema es que esta vez aparente que estaban contándose dos o tres veces, Luis Valentín del sector de periodismo investigativo descubrió que había un problema de doble y triple conteo de alguna gente. O sea, estaban contando las pruebas, no las personas, a una persona voy a hacer las pruebas dos o tres veces y contaban como si fuera tres personas en vez de una. Ese fue el problema, ¿ok? O por lo menos eso es lo que se nos ha dicho. Y por eso, modestia aparte, algunos, yo incluido, le dijimos al secretario de salud en una de nuestras primeras entrevistas, secretario, llame al instituto de estadística que son expertos en eso, la ley le faculta que le entreguen información y así lo saca de la gente que está en estadísticas de salud que siempre han tenido problemas, por la razón que sea, sea porque los nombraron políticos, porque están allí por la razón que sea. Llegó Orbit Dildier hoy y ya al menos como vieron se redujo la cantidad de casos positivos. Eso no necesariamente es bueno. Mucha gente piensa, ah, pues qué bueno. Eso no necesariamente es bueno porque si no estamos haciendo muchas pruebas quizás hay mucha más gente contagiada que no lo sabemos. By the way, en Los Ángeles se contó que hay más de 50 veces más personas infectadas de lo que se había contado anteriormente. En Los Ángeles, en los Estados Unidos, ¿ok? Orbit Dildier, ha habido problemas en el mundo entero con los números. Yo quiero ser justo porque tampoco vengo a que decir que somos los peores porque no es verdad. Ha pasado problemas en todo el mundo, problemas serios con las estadísticas y números. En México, en Ecuador ni se cuenta, en Colombia, en Estados Unidos, en China, se contó la mitad de los muertos de los que había y tuvieron que rectificar los números y así por el estilo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en salud y qué podemos hacer para resolverlo? ¿Qué fue lo que usted hizo hoy allí? Sí, hola. Gracias, Jay. Sí. El asunto, ¿verdad? Todo sistema de vigilancia puede tener errores y la duplicación de casos puede suceder. El asunto del sistema de vigilancia del Departamento de Salud es un asunto que cuando uno evalúa y mira las guías que se utilizan para la evaluación de sistemas de vigilancia y uno comienza a utilizar cada uno de los puntos de la guía, se percata que es un problema que viene del diseño y es un diseño que en algún momento dado probablemente antes que llegara el secretario se había comenzado a establecer un diseño y ese diseño no se hizo adecuadamente. Cabe señalar que en algún momento dado yo estuve presente cuando la doctora Cintia Pérez y la doctora Ericka García que son epidemiólogas prestigiosas habían hecho unas recomendaciones al Departamento de Salud en aquel momento y obviamente esas recomendaciones no se siguieron así es que el problema viene del diseño de la estructura de la forma en que se realizó yo tengo que aprovechar y felicitar al secretario porque se tomó cartas en dos puntos ahora y di un paso al frente y por lo menos ya se comenzó a resolver el problema. Ok, específicamente ¿por qué se cometió el error por ejemplo de a la misma persona hacerle dos y tres pruebas y pensar que eran dos y tres personas positivas y realmente era la misma persona pero diferentes resultados? Sí, viene del diseño de la estructura del sistema donde no se estableció un sistema de calidad adecuado de control de calidad para determinar si una prueba que llegaba pues es una prueba de la misma persona así que se trataba las pruebas en ocasiones como el ente como prueba como el ID de la prueba y otras veces se trataba la información como un caso entonces como viene información de muchos lugares pues se falló en ese control de calidad para una pregunta y no podíamos llamar a los hospitales y preguntarle cuántos casos ellos tenían positivos y negativos de personas de seres humanos en vez de contar las pruebas sino los seres humanos Sí, es una manera de hacer ese control de calidad afortunadamente ahora con ayuda de diferentes personas del departamento de salud como el doctor Valencia por ejemplo que tiene mucha experiencia en sistemas de vigilancia y registro pues se comenzó a hacer ese tipo de cosas se comenzó a hacer ese quality check para entonces comenzar a eliminar esos duplicados y por eso es que hoy el secretario puede anunciar que tiene unos números mejores y de mejor calidad Ok Sin embargo yo obviamente no pretendo que me digas números epidemiológicos porque sé que lo tuyo realmente es otra disciplina pero importante lo siguiente Doctor ¿Cómo sabemos que los números que ahora tenemos no están bien están mal? ¿Cómo sabemos que ahora están mejor o menos mal? Sí Eso es una excelente pregunta y como te digo yo soy epidemiólogo y sé la importancia que tiene la calidad de ese dato Bueno hay una serie de quality controls que se hacen o sea se verifica la información y se verifica con la fuente en este caso lo que yo estoy haciendo lo que estamos haciendo en el instituto es que ellos comenzaron a enviarnos los datos y nosotros estamos mirando la información y verificando la calidad de esa información para ayudar entonces a tener una capa adicional de confianza en esos datos así que hay muchas maneras de hacerlo porque son datos que vienen de diferentes fuentes pero por ejemplo errores que hay tan sencillos como errores en nombres de municipios errores en una letra donde tienes dos personas que se parecen pero se diferencian en una sola letra ese tipo de cosas son cosas que uno verifica para entonces empezar a eliminar el duplicado Ok gracias doctor sé que eres epidemiólogo pero no estás con ese sombrero es a lo que me refería así que muchas gracias por estar con nosotros Ok Gracias los datos son tan importantes gente la gente que nos ve dice ¿por qué la prensa joroba tanto con las pruebas? gente porque con las pruebas es que podemos volver a trabajar sin las pruebas no podemos volver a trabajar porque no sabemos si tenemos que cerrar o abrir o si podemos abrir plazas los moles las tiendas la barbería porque con las pruebas es que se sabe si ok hay rayos abrimos un poquito y la gente se dispararon los casos pues para eso son las pruebas para saber cuánto poco a poco se puede ir abriendo o hay que volver a cerrar poquito a poco esto es como una cordión gente estamos aprendiendo todo ven a telemundopr.com y dime si le crees al departamento de salud cuando dice que hay menos casos positivos al COVID de los reportados hasta hoy si no ve a telemundopr.com así que ve ahora a telemundopr.com y vota bueno al principio hablamos de los cupones los cupones y yo insistía en hay que poner al día los cupones mucha gente no entendía por qué pero ahora se está teniendo más 70 mil personas en Puerto Rico están pidiendo los cupones personas que no tenían cupones antes pero que ahora no tienen el trabajo necesitan los cupones necesitan el pan y está con nosotros Cheina Cabancourt nuestra investigadora que nos presenta el caso bueno este caso cuéntanos de este caso porque honestamente de nuevo yo sabía es que se sabía era obvio que si la gente no tenía trabajo iban a necesitar los cupones claro yo creo que la situación más importante en estos momentos es entender que uno debe tener salud y debe tener comida en su casa nos han llegado muchísimos mensajes de diferentes personas que han tenido que tomar diferentes decisiones para poder atender las necesidades en su casa en este caso podemos ver a una madre que es madre soltera y tiene una hija de 10 años veamos ¿cuándo fue la última vez que usted recibió ingresos? la última vez que recibió ingresos fue el 26 de marzo ok ¿qué gestiones has podido hacer para solicitar el desempleo y el PAN y otras ayudas? pues hice a través de la internet entré a la página del desempleo hice mi solicitud al pasar no sé una o dos semanas me llegó de vuelta pues que había sido elegible y que para reclamar pues que tenía que llamar a un número para reclamar la semana hice la gestión y a los varios días verifique el estatus y me decía que tenía un punto controvertible el punto controvertible decía que es de vacaciones me he vuelto pues loca llamando 100 o 200 a los números que me daba de desempleo y todo el tiempo ocupado ocupado cuando al fin un día logró entrar la llamada eran las 11 de la mañana y estuve esperando cuatro horas y como a las 3 y 40 y pico 3 y 49 pues me colgaron o se cayó la llamada cuando anunciaron para lo del PAN pues rápido lo solicité ya que yo tenía el servicio pero por cuestión de ingresos y trabajo tuve una verificación el 6 de marzo y pues me lo cancelaron efectivo el 1 de abril entonces esto ocurre una semana después y ya no tenía forma de virar hacia atrás para poder reclamarlo nuevamente y en a principios de abril enviaron unos mensajes de que hay que enviar un correo electrónico con una información para poder solicitarlo y estuve enviando correos electrónicos también tampoco he recibido contestación alguna ¿qué ha hecho para poder sustentar a su familia a causa de la falta de ingresos? pues mira me he tenido que mudar me he tenido que mudar a casa de mis padres y así pues hago economía en la cuestión de la luz porque en verdad que no tengo dinero para apagar la luz y obviamente tengo ya un mes de atraso un apartamento que toca pagar y no lo he podido pagar tampoco bueno gente ahí están viendo la realidad de mucha gente que por diversas razones y por qué yo lo tomo tan personal pues porque yo cogí cupones y mi mamá me crió con los cupones y hizo grande gordo y colorado gracias a los cupones y por si acaso mami trabajaba por el lado porque ustedes saben y yo sé y todos sabemos que los cupones no te dan para vivir que hay que buscar un trabajito por el lado los cupones son necesarios porque no te pagan lo suficiente en el trabajo así que hay que trabajar por el lado esa es la verdad esa es la verdad y mucha gente en Puerto Rico está en esa situación y esa gente que ahora no puede trabajar por el lado limpiando casas recortando patios haciendo uñas limpiando bizcochitos lo que sea ahora necesitan los cupones como nunca ¿qué vamos a hacer? Shaina en tu investigación así como ella nosotros recibimos muchísimos mensajes de otras personas que han solicitado el desempleo han solicitado el PAN y no lo han recibido así como esta persona que solicitó el desempleo la solicitud fue aprobada a finales de marzo pero pues se hizo la reclamación de la semana subsiguiente y aún no ha recibido el dinero de igual manera solicitó el PAN la solicitud fue preaprobada cuando se enviaron los documentos al correo electrónico asignado el mismo los rebotó es importante entender que muchos de estos niños comen en comedores escolares durante el día y en estos momentos ese servicio tampoco está disponible ¿y saben por qué no está? porque las empleadas de comedores escolares han dicho que no se sienten cómodas con ir a trabajar por temor al COVID y sabemos que tienen temor pero no hay justificación ahora mismo especialmente cuando los restaurantes están abiertos porque los comedores no pueden estar abiertos igualito con un sistema de servicarro como está funcionando en los Estados Unidos en Estados Unidos está funcionando así que no tenemos el PAN pues hacen falta los comedores escolares y esas empleadas están cobrando si no quieren pues no se problema no hay problema pues no se les va a pagar hay que buscar a la gente para pagarle a esas personas que trabajen los comedores escolares tienen los fondos la Junta está exigiendo que trabajen y el gobierno nos acaba de mover muévanse o la gente como ella van a tener que desobedecer el toque de que de arriesgarse pues que van a hacer que ustedes que van a hacer gente que se le olvida lo que es estar abajo hay un dato importante que yo quiero añadir y es que el secretario interino del departamento de la familia indicó hoy en la conferencia de prensa que cualquier solicitud que fue denegada puede volverla a someter porque quizás hubo un error de correo electrónico seguro social y entonces esas cositas se pueden ir resolviendo secretario sabemos que están atendiendo dos mil casos al día mañana lo invito para que esté con nosotros en día a día que sé que hoy no pudo estar con nosotros mañana para que esté con nosotros en día a día de verdad nos hace falta tener una conversación una conversación porque honestamente me preocupa y principalmente aquí voy a terminar ahora y sé que me estoy pasando el tiempo pero tengo que decir esto las escuelas públicas son el lugar donde la mayor parte de los niños que son víctimas de maltrato pueden ir a comer muchos niños no tienen la culpa de haber nacido de unos padres bambalanes y esos niños están sin comer ahora ¿qué va a hacer el departamento de la familia con todos esos maltratos que no están identificando los trabajadores sociales porque usted sabe que son los trabajadores sociales en las escuelas los que se dan cuenta del maltrato en el hogar ¿qué van a hacer? no podemos mantener esos comedores escolares cerrados y el departamento de la familia no puede seguir dando de largas este asunto yo sé que están trabajando como locos hay que buscar la forma de resolver de la gente secretario ya ahora continúa recuerde mañana a las 10 de la mañana entre noticias vamos a estar aquí en Telemundo todos activados para esta vista Valeria estas pruebas que eran australianas pero que ahora no sabemos si eran bueno en fin todo ese regulo podrías hacerle más o menos un resumen al pueblo y yo quiero brevemente Valeria decirle al pueblo yo sé que mucha gente dice estoy alto ya de las pruebas ese tema lo odio que mucho chava la prensa porque la prensa no consigue las pruebas más baratas el tema de las pruebas es sumamente importante porque para poder abrir nuestra economía y yo sé que yo lo he dicho pero lo tengo que repetir es sumamente importante porque para poder abrir nuestra economía para poder abrir los moles la barbería el beauty tu negocio tu gomera tu ferretería para poder regresar tenemos que hacer pruebas eso está haciendo en Australia se está haciendo en Austria se está haciendo en todos lados así en Alemania abrimos un poco hacemos pruebas 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 una semana funcionó abrimos un poco más pruebas 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 funcionó un poco más en China por ejemplo hicieron pruebas 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 se dieron cuenta que de repente abrieron un poco tuvieron que cerrar cines tuvieron que cerrar centros de convenciones teatros y lugares de reuniones moles cerraron otra vez ¿por qué? porque empezaron a despararse los casos otra vez eso se hace con pruebas 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 y entonces puedes abrir tu economía o no por eso es que el tema es tan importante y además el pueblo de Puerto Rico va a comprar más pruebas lo anuncié el viernes ya mismo les contamos qué pasó con esa compra de las pruebas que se anunció el viernes pero que todavía no están dispuestos bueno Valeria cuéntanos qué es lo nuevo de Promedical esta empresa de Australia la semana pasada reportamos que a pesar de que el gobierno había desembolsado un depósito de 19 millones para Apex para la compra de pruebas nuestra investigación había apuntado a que Apex no tenía ningún contrato con un suplidor para ese millón de pruebas que le estaba vendiendo el gobierno de Puerto Rico más adelante en la semana la compañía australiana Promedical cambia su versión y aunque sostiene que nunca llegó a un acuerdo pues dice que sí hubo conversaciones inicialmente dijo que no había tenido ninguna conversación con Apex al ello cambiar su versión nosotros pues seguimos escarbando ¿verdad? seguimos investigando y ahora resulta que hay serios señalamientos de fraude contra esta compañía las pruebas que Promedical la compañía australiana sostenía que se hacían en Australia pues en realidad se hacían en China que no es nada malo simplemente que ellos estaban haciendo la representación como que se hacían en Australia el suplidor de China ¿verdad? que ellos alegaban tener Wonsho creo que tenemos el documento por ahí publicó un comunicado indicando que ellos no tienen ninguna relación con Promedical y que Promedical no está autorizado a vender su prueba ok para, para, para o sea que a la compañía nosotros contratamos una compañía esa compañía iba a contratar las pruebas de esta empresa en Australia resulta ser que la empresa de Australia tenía problemas también con las pruebas de ellos o sea que correcto aparte que era otro intermediario o sea que tampoco era el suplidor directo no era el manufacturero también aparentemente no tenía no tenía ningún acuerdo con el suplidor chino cuando Wonsho la compañía de China se entera de que Promedical está haciendo esta representación y que consiguió una autorización de la FDA y de la TGA que es el equivalente de la FDA en Australia pues hace un comunicado y tengo entendido de hecho que le pidió a la FDA que se removiera de la autorización ya Promedical no aparece en la página de la FDA ni en la página de la TGA nosotros que también tenemos el comunicado por ahí nos comunicamos con el Departamento de Salud de Australia para tratar de aclarar un poco la situación nos confirmaron que ya Promedical fue removida de su lista de test de coronavirus autorizados y que aparte han abierto una investigación por denuncias de fraude esta compañía y su principal ejecutivo pues también tienen unas denuncias previas con otros negocios donde cobraron por unos productos que nunca se entregaron o sea que existe la posibilidad de que aún si hubieran llegado a un acuerdo con Apex estas pruebas nunca hubieran llegado pueblo de Puerto Rico esto es un ángulo que no se había visto antes la empresa de Puerto Rico contrató a través de Casa Secrets y a través según dice verdad Noticel y a través de 501 Nutrition o sea la empresa de Puerto Rico fue a Miami de Miami también a Arizona de Arizona contratan supuestamente con Promedical en Australia y la de Australia era que los hacían en China y ellos los compraban todas esas empresas en el medio para esta compra y ahora Valeria Cosa en su investigación encuentra y el Departamento de Salud de Australia le dice estamos investigando porque esta compañía pudiera haber cometido fraude o sea la empresa que nosotros le íbamos a comprar a través de estas otras dos y allá en Australia de hecho la página web de Promedical pues es un compilado de muchas otras páginas que ofrecen estos productos vamos a ver ahora porque Valeria hay algo que también sé que estás investigando y es que el pueblo de Puerto Rico anunció el pasado jueves en conferencia de prensa Secretario de Salud que se iba a hacer unas nuevas pruebas que se iba a comprar nuevas pruebas ¿verdad? esto fue el jueves se anunció el viernes salió ese anuncio que estás viendo en el periódico Valeria tú hiciste las gestiones ayer y hoy ¿qué pasó con este RFP? de nuevo estas son pruebas nuevas que se anuncian que se van a comprar si yo soy una empresa que quiero venderle al gobierno de Puerto Rico porque tengo un contacto para venderle pruebas a Puerto Rico ¿qué le pasaba a ese empresario ayer y hoy? repito esto se anunció el viernes sábado y domingo nada lunes y martes ¿qué ha pasado? correcto el secretario creo que lo mencionó por primera vez el miércoles el anuncio oficial se hizo en el periódico el viernes un RFP es una solicitud de propuestas ellos están pidiéndole a las personas interesadas en venderle pruebas al gobierno que envíen sus propuestas y le dan una serie de detalles ahí resulta que normalmente cuando se hace un RFP se publica un pliego un documento donde están todos los detalles y los criterios de evaluación que van a tomar en cuenta para elegir al proponente indicado ese documento lo hemos estado solicitando al departamento de salud y aparentemente no existe no se nos ha enviado a otros a proponentes personas que quieren venderle pruebas al departamento de salud han hecho la gestión también de solicitarlo y aparentemente no existe y el asunto es que hoy estamos a martes y la fecha límite es el próximo viernes 24 de abril para ahí valeria acaba de decirle pueblo de puerto rico lo siguiente y nosotros hicimos la llamada no vamos a poder pasar el video porque se nos acabó el tiempo pero hemos estado haciendo llamadas pueblos pueblos detrás de nosotros para que la gente vea esto es valeria llamando y ahí está taca que taca que taca llama llama nadie contesta nadie al número que pusieron en el anuncio pueblo vean como es esto hacer una propuesta para cuántas pruebas quiere el gobierno a qué costo más o menos etcétera vamos a escucharlo ahí ponlo ahí ponlo ahí está valeria llamando y que en el anuncio tampoco se publica la cantidad de pruebas que están solicitando que es un detalle bastante básico para los proponentes o sea están viendo a valeria está llamando naqui naqui en fin te contestaron valeria no no contestaron muy bien a través de la oficina de prensa pues tampoco obtuvimos el documento si no contestaron otras solicitudes pero eso hay una propuesta ahora para comprar pruebas nuevas no dijeron qué cantidad qué calidad en cuánto tiempo tienen que estar en puerto rico nada de eso está dicho nada de eso está publicado así que tú eres un proponente no sabes qué llenar hacer un arespi llenar esos documentos te coges como dos días será que se los dijeron a alguien y ya tienen eso cuadrado y no lo van a publicar hasta cuando más o menos llegue el jueves lo publican y el viernes es el último día y alguien que si tuvo información antes entregó los documentos a tiempo y se lleva nada esas cosas no pasan en puerto rico regresamos en día a día a las 3 y 25 de la tarde recuerden que mañana a las 10 de la mañana tenemos las vistas y todos estamos activados las vistas donde se investiga la compra las pruebas fatulas y van a estar Segundo Rodríguez y además de eso Juan Salgado los doctores del Task Force van a estar ahí hablando vamos a estar viendo todos aquí en Telemundo mañana a las 10 de la mañana estamos activados todos en Telemundo mañana a las 10 lo próximo ahora de Noticias a las 11.